¡Aleluya! ¡Aleluya! Escuela Los Carreras está de fiesta en conmemoración del aniversario número 109, donde la comunidad educativa combinó estudios con competencia sana, promoviendo el compartir entre los estudiantes apoderados y profesores. Se vivieron distintas instancias de sana competencia y todo culminó con el resultado final, en donde hubo un ganador y una ganadora por cada grupo. Y la ceremonia se llevó a cabo la coronación de las reinas y reyes por cada grupo. Por otra parte, la música se hizo presente en esta actividad, donde el grupo de ballet avanzado de la Escuela Los Carreras presentó lo que más quiero, poema de Violeta Parra, musicalizado tras su muerte por Isabel y Ángel Parra. Estudiantes del primer ciclo básico no quisieron estar fuera de este acto, quienes presentaron una polca. Antes de finalizar esta ceremonia, se destacó un importante reconocimiento que la Escuela Los Carreras ha recibido de parte de la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura, cerrando con la interpretación de un grupo de alumnas del tema La Historia de Amor del Rey David. ¡Gracias! ¡Gracias!